Zafredo se va, tumba, pare, Zafredo llega Viene, se va, viene pa' atrás Viene y se llega, viene, otra va Viene, otra va, viene, otra va Viene pa' arriba, vuelve a parar Vuelve pa' ver, cómo te va Vuelve pa' arriba, vuelve pa' atrás Oiga, compay, tira, compay Tumba que tumba, vuelve a empezar Cómo te dicen, Zafredo se va, tumba, pare, Zafredo llega Vuelve otra vez, vuelve pa' acá Viene pa' arriba, para pa' allá Oiga, mi negra, viene, compay Viene, otra va, viene, otra va 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.